En Fort Myers Beach, en el suroeste de Florida, los vecinos deambulan ausentes por las calles en medio de un revoltijo de escombros y destrucción. En esta localidad, ubicada a unos 30 kilómetros del lugar donde el miércoles Ian tocó tierra con mientos de 240 kilómetros por hora, hay casas de las que solo quedan los cimientos o la estructura, yates y botes volcados en medio de las vías, unas entradas de viviendas, tejados enteros arrancados y arrojados hasta metros más allá, y negocios tragados por el huracán. Algunas áreas siguen inundadas y está cortado el puente que conecta con las playas de la franja litoral, donde se presume que el daño es aún peor. Desde la gobernación de Florida insistieron este viernes en que solo hay confirmada una muerte directa por Ian, pendientes de confirmar si se debieron al huracán hay 20 más. La huella de Ian, que este viernes impactó en la costa de Carolina del Sur, permanecerá más allá del corto plazo en Fort Myers.